¡Que vienen, que vienen, que vienen! ¡Que vienen, que vienen, que vienen! ¡Que vienen! ¿Pero por qué no se pone el puto bigrade, tío? ¿Pero por qué no se pone el puto bigrade, tío? ¡Eres un noob! ¡Úsele! 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 ¡Usele! ¡Úsele! Há bien muerto. ¡Ósele! Há bien muerto ¡Uy! ¡Qué miedo tengo! ¡Qué miedo tengo! ¡Pión! ¡Pión! No me va a dar tiempo a poner el suelo, tío ¡Qué rencoroso soy, tío! ¿Por qué no puedo ponerlo, tío? Voy a dejar poner el suelo ahí ¡No, tío! Dejarme en paz, paquete, que soy un noob Un noob se ha ganado What the fuck, la puerta está toca? Dejarme en paz, por favor Por favor, dejadme en paz What the fuck, man What? What? Hostia, me ha ganado el ángel loco Pringao, que si no, pringao Más, tío, puedo hacer más chetopetas, ¿eh? Puedo hacer más chetopetas Tío, déjame en paz ¿Por qué le vas a la vida? ¿Qué cojones? ¿Qué está pasando, güey? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué le vas a la media vida a todo? Tío, déjame en paz Tío, vete de aquí, tío Pero yo no sé por qué le vas a la vida, ¿sabes? ¿Qué me falta, tío? Cuatro chetopetas Se van a cagar Pringao Que estoy bien muerto, pringao Me ha bien muerto, pringao 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 Me encanta Me encanta esta mierda Me encanta esta mierda Una fucking python Necesito ponerme la falda y me llevo las python Let's go, bitch Vamos a hacer más balas No, necesito Necesito hacer una fucking Tío, no tengo una mierda, ¿eh? No, tío, voy a hacer una caja Necesito hacer una caja más Ahora sí Pa' suerte Pa' suerte es mierda, ¿eh? ¡Hala! Ya estoy Ya estoy equipao Menos pringao que soy Vamos a hacer más balas, loco Voy a cagar Cabrones Venga, esto por aquí Esto por aquí voy a hacer más balas, ¿eh? No tengo muchas balas Tío, ¿cómo puedo reparar esta mierda, colega? ¿Cómo puedo reparar esta mierda? Ya, hostia, tío Pa' salir de aquí Hostia, puta Quiero salir de aquí Por favor Gracias A ver, martillo Que necesitaré, tío Puta mierda Necesito yo pa' Pa' reparar las torretas esas Repay A ver Necesitaré un poco de esto Necesitaré un poco de esto Necesitaré un poco de esto Y necesitaré un poco de esto Es que si no No tengo ni idea Fuck, 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 fuck Fuck No tengo más Pues no No es nada de eso, ¿sabes? Voy a tener esto preparado, ¿sabes? Para después Volver a preparar eso Aquí tengo más garanjas, tío No Los tengo todos gastados Haz más balas, tío Haz más balas Ahí está Ahí está, ahí está, tío Un tipo de hacer más Eso va a ser un acabose, ¿eh? Un Ya estoy full Equip Esta está tocadísima, ¿sabes? Necesito hacer... No sé cómo puedo reparar las putas, Thor ¿Hola? 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 Mierda Mierda ¿Hola? 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 ¿Qué raro aguanta ese techo, mía? ¿Hola? ¿Cómo estás? No hay nadie ahí, tío He salido yo con mi pistolilla, tío He salido yo con mi pistolilla Me ha pegado cuatro tiros What the fuck, hermano, tío Necesito otro cofre Necesito soltar cosas No No, por favor No Auxilio What? No No, por favor Auxilio ¿Por qué me hacéis esto? What the fuck, hermano Me he dejado a la delirra allí, ¿sabes? No, por favor Por favor, hijos de puta Cabrones Qué rencoroso Qué rencoroso No, por favor, hijo de puta No, por favor, yo No, por favor No, por favor No, por favor No, por favor No